Hola, buenos días, estoy en Islandia en la parte de montañas y os quería enseñar un poco la bicicleta y los accesorios que estoy trayendo para que a ver si alguno os sirve, pero si no, bueno, aquí cada quien se va a montar su fiesta así que hay que aprovechar también que hoy es un bonito día, no está lloviendo, hace poco viento pero bueno, igual estoy con un micrófono de corbata, espero que os guste el bike tour que os voy a hacer esto es Islandia, es una chulada, veis los glaciares, uno y el otro vale, a ver, comencemos con la pequeña, o bueno, es la grande porque es una bicicleta, la verdad, bastante grande es una bicicleta talla L, es la marca Specialized, es una bicicleta Cirrus, no es muy nueva, tendrá del 2012 pero es una bicicleta que funciona muy bien comencemos por la bici, llevo cubiertas Continental Travel Contact, ya hice una video review para mí siguen siendo las mejores cubiertas para cicloturismo, ya que tienen este detalle de que te permiten rodar bastante bien por carretera y luego tienen estos tacos para estos caminos de piedra las ruedas, son unas ruedas de 36 radios, a ver, la cantidad de radios importa, hay de 32 y de 36 radios 36 radios, es una rueda bastante más estable, yo vuelvo a repetir, es una Mavic A319 que es una rueda a prueba de bombas, las tuve durante 4 años, nunca las tuve que centrar hasta que esto de aquí se empezó a gastar por la frenada y las he vuelto a comprar es una bicicleta perfecta, frenos V-brake, que funcionan bastante bien pedales mixtos para calas SPD, que llevo unas zapatillas para SPD y cuando quiero ir con zapatillas normales, pues me permite ir, tengo las video reviews también que las voy a dejar aquí abajo, que son los mejores pedales que he probado en la parte trasera llevo un transportín de Tau Peak, que es un transportín muy bueno que tiene dos alturas, podéis ver, la primera altura es para las alforjas y la segunda altura te permite llevar una carga superior, luego revisaremos la carga el sillín es un sillín normal, no tengo ningún culo fino bueno, vayamos a la parte de los cambios es un 3 por 9 es un 3 por 10, o sea, tengo 30 cambios algunos cambios son prohibidos, en la práctica me permite subir cualquier cuesta el plato grande que tengo es uno de 50 a 52, es una huestilidad yo creo que con uno de 48 ya irías bastante bien y en la parte de portavidenos llevo dos portavidotes uno grande de camelback que es isotérmico, que funciona muy bien ya que te permite meter agua caliente y aguanta una horita o dos horitas aquí en Irlandia como mucho y en la noche también lo puedo llenar de agua caliente y lo metes contigo al saco de dormir y aguantar unas 4 horas caliente luego un video pequeño para que el bikepacking superior entre bien ahora, sobre alforjas esta es la que llevamos, esta me parece que es la Ultimate 8 de Orlieff es una clásica de cicloturismo que aguanta una vaca literalmente aquí te permite llevar las gafas, el pasaporte, cositas a mano yo llevo a veces un poquito de los accesorios para cargar o las cosas de valor en la parte del medio es un accesorio de bikepacking que funciona muy bien es un Orlieff, yo llevo comida, cepillos te permite aprovechar bastante bien esta parte de la bicicleta este es un cuadro de talla L tenerlo en consideración porque hay dos tallas si tenéis un cuadro más pequeño, pues pillaros una talla más pequeña este en el talla L va bastante bien luego, en la parte trasera llevo los típicos alforjas de cicloturismo tenemos las Orlieff Rollerback Classic que funcionan excelente o sea, estas alforjas de ahí en llevar conmigo unos 6, 7 años aproximadamente tienen parches porque se han roto algún cuchillo en la parte inferior o piedras y los parches sin problema luego, por primera vez estoy usando este Rack Pack 49 es una gozada, te permite cargar muchas cosas yo ya llevo a la tienda de campaña, el saco a dormir sigue siendo impermeable, sistema de Orlie funciona con los mismos sistemas de clip este es el clip que iría unido a la parte trasera de la alforja y te permite unirlo aquí arriba y en la parte de abajo tiene otro clip es estable como plus y como gran detalle que para que este sistema por el propio peso y golpes no se tire para la parte de atrás yo tengo aquí un gansón o este sistema que no recuerdo como se llama lo tengo amarrado con la bolsita de herramientas una bolsita de herramientas que también he revisado que es muy grande y práctica que te permite llevar todas las herramientas yo llevo la mancha, parches, tuercas, cuerdas, ganchos para colgar la ropa, etc ahora, también llevo una pequeña cadenita para encadenarme en las ciudades la verdad que aquí en Islandia no hace falta es muy segura la ciudad y no deberías de tener ningún problema también llevo el clip de pantalón para cuando le pongo el pantalón de lluvia, etc en la parte trasera llevo una C-Sense porque es una luz que me permite ser visto de día aquí en el día también es muy importante que te vean en las carreteras principales y poco más ¡ah! me olvidaba, parte tecnológica tengo un Cranevale es uno de los mejores timbres porque siempre os he dicho que tienes el disculpe por favor voy a pasar cuidado que voy un Garmin Edge 530 que ahora se ha apagado porque está en modo ahorro batería mientras se enciende bueno, ahí está, estoy en una subida con una gradiente del 5% esto me lo va diciendo ya os enseñaré la video review ya cuando publique este video a lo mejor ya la he subido un Quad Lock es un sistema que te permite tener el móvil de una manera bastante cómoda y segura en el manillar ahora además lo estoy haciendo como trípode de mano y es muy práctico como cámara principal llevo una GoPro Giro 7 con el GoPro Jaws o el GoPro Mandíbula es el accesorio más versátil ya que me permite grabar para atrás, para adelante, girar tener mil planos también tenéis la video review completa otro detallito que me olvidaba, los puños son los Ergon GP1 son los mejores puños que he probado en varios años son puños que no son muy baratitos vale unos 30 euros pero cuando los pruebas los repites porque siempre van a ir muy bien y poco más, espero que no me estoy olvidando nada más de la bicicleta lo que está dentro ya es otra historia a lo mejor os haré un video más detallado espero que os haya gustado esta review un poco improvisada desde las montañas de Islandia eso ha sido todo, hasta la próxima sí no 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 no